Mi nombre es Agustín Alpizar Toledo, soy gerente del Verificentro número 18. Bueno, está ubicado en la avenida Morelos 383, entrando por la avenida Álvaro Obregón. Se sanitiza la unidad, las personas también se les invita a que tomen gel, pasan al área de cobro, al área de verificación y hay un área de espera con todas las medidas necesarias. Estamos aquí a la orden de 8 de la mañana, 8 de la noche. Tenemos 5 líneas y la capacidad que tenemos, para el tiempo de espera tenemos 30 unidades dentro de las instalaciones.